Ojalá que veas a Fleetwood Mac en vivo Ojalá tu perro siga vivo y bien Ojalá tu hermano no choque el deportivo Que el dolor me deje solo de una vez Ojalá y llores cuando sientas frío Ojalá mis ojos paren de llover Ojalá que pasen años para arrancarme de tu ser Ojalá que llegue ya mi amanecer Mi psiquiatra me pidió que la tirara Me mentí pues tu cartera salvo está Mas me compró una diferente croc pirata Para ya no ver tu cara al pagar Ojalá y tú no hayas tirado nada La verdad es que tu foto sentiré Ojalá el mundo entero vea lo que yo llegué a ver Ojalá se vuelva a enchinar mi piel Ojalá y tú no hayas tirado nada Ojalá y tú no hayas tirado nada Ojalá en mi ausencia mate tus demonios Que el vivir sin reflectores te sienta bien Ojalá me extrañes en tu dormitorio Me he convertido yo del mío en un rey Ojalá que tu mamá sea el siguiente Ojalá que este sea mucho mejor Ojalá que cuando intima llene más tu corazón Y no sea un pendejo como yo Ojalá que pase mucho, mucho tiempo Ojalá que emprendas tus miliones de miedo Ojalá que cuando pase llene más tu corazón Y que nadie más pregunte por José Y que nadie más se acuerde de José